y bueno aquí voy a poner otra jumbo hermosa esta es de mi colección más nueva del año pasado de mayo del 2022 desde ayer lo pensé pero ya ahorita me decidí esta cuesta 50 dólares también es como blanca de abajo a ver cómo les enseño la parte de abajo se ve blanco es como pues como un rojo algo así así como se ve pero hay otras que ustedes saben que hay otras como más rojas esta así como se ve así es está está preciosa la mata mata virgen no se le ha arrancado ni siquiera un esqueje dejen ver por aquí tengo la cinta esta como les digo las traje en mayo debió de haber venido bien chiquitita hubo muchas como de dos pulgaditas que me quedé chiquitas hay una cliente en fontana verónica que ella le vendí varias de las que me habían vendido para mí así en dos o una pulgada y su precio era 50 dólares en mayo del año pasado y ahorita la mata está en seis pulgadas y media y vale 50 o sea que es lo mismo si yo les hubiera vendido esta mata en mayo del año pasado recién traída costaba 50 dólares ya le di medio medio año de trabajo y sin embargo la voy a dar igual porque traje muchas sin flor venían así chiquitas damas pues este se me dijo que eran para para mi colección pero hay hay muchísima mata no yo ya yo ya no sé qué hacer oigan las pongo en venta y luego me arrepiento cuando mis clientes me mandan fotos como las tienen tan bonitas a una persona así le dije a ya mándenmela de regreso le doy su dinero ya mándenmela pero no 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 miren de verdad miren cuánta mata imagínense yo tengo que hacer espacio en la mañana estaba limpiando las semillas chiquitas y no pues es que no me han de creer pero pues yo me asusto yo no estoy acostumbrada a tener tanto cómo le voy a hacer ahora en verano para regar tanto todo esto es semilla todo esto es mi semilla bendito dios producción del año pasado así que ustedes creen no y esa esa mesa de abajo también es pura semilla toda esa de abajo también es semilla lo de allá es de mi colección y matas que voy a vender así que no no ya llegué a un punto en el punto del desapego porque las que tienen colección saben saben de que de que no es no es como les diré no es fácil uno a veces deshacerse de sus matas yo a veces viene y vendame esta le doy 100 dólares no es el dinero no la vendo ni por 100 dólares cuánto sería el valor les digo digamos que son 100 dólares pero aunque me de los 100 dólares no están en venta cuando uno a veces no quiere deshacerse de una mata no no hay dinero no hay dinero que convenza no quiere uno simplemente no pero yo estoy practicando la ley del desapego para poder para poder desapegarme de mis matas porque no pues es que ya tengo lleno dónde voy a poner por eso estoy vendiendo están bellísimas bellísimas porque ustedes saben que lo que yo elijo para mi colección pues sí de lo más lo más bello de lo más bello entonces pues pero no puedo no puedo guardarlas todas estas que tengo aquí están bien bonitas y así porque ahorita yo lo que digo ok esta si yo la hubiera vendido el año pasado no le hubiera metido esos seis meses de trabajo de todas formas pude darle en 50 dólares ahorita qué tal que la crezco otro año y si la mata no crece sigue igual va a seguir valiendo 50 dólares y le voy a echar otro año de trabajo o si crece pues qué es lo más que puede darse casi ahorita una mata 100 dólares entonces no por un por cuidarla todavía como todo un año no mejor mejor este hay muchas personas ahorita que queriendo planta buena y estas son plantas buenas estas son plantas buenas así que es de lo que se selecciona para para coleccionar entonces este ahí se las dejo voy a voy a crecer semillitas miren esta es una semilla de mis semillas siquiera yo del modo que miro las cosas es que esta por ejemplo si ahorita la vendiera y dijera no pues quiero 50 dólares a lo mejor la vendo en unos seis meses y sigo pidiendo 50 dólares pero que gané ahí gané disfrutar el la flor gané disfrutar esos meses la floración yo a veces así les digo cuando hay una persona que me insiste mucho por una mata le digo sabe que déjeme disfrutar la floración unos meses y luego se la vendo y cuánto me la va a dar lo mismo si ahorita a alguien le pido 50 o 100 dólares y luego se la voy a vender va a ser lo mismo solamente déjeme disfrutar la flor un tiempo y y así es bueno entonces este me despido si alguien la quiere hágame saber por mensaje de texto por favor gracias y buen día